¡Lo hizo de nuevo! Pablo Montero otra vez demanda a la madre de sus hijas, Carolina Van Weling. El actor y cantante está buscando quitarle la guardia y custodia de las menores, que ella posee de forma provisional. De acuerdo con la demanda que mostraron a través del programa Ventaneando, el cantante le está exigiendo a Carolina que deje de remeter en contra de las niñas, esto tanto físicamente como emocionalmente. En este documento se puede leer lo siguiente, que se ordene a la hoy demandada, de manera provisional y en su momento definitiva, que se abstenga a remeter a la familia, en la modalidad psicoemocional, en contra de mis menores hijas Carolina y Daniela, ambas de apellidos Hernández Van Weling. En estos documentos también se añade que al parecer Carolina debe de omitir ejercer sus propias ideas en la mente de las niñas, que mediante la desaprobación o fuertes comentarios, ella pretenda que las menores lo rechacen. Lo que Pablo Montero también menciona en el documento es lo siguiente, bajo el apercibimiento de darse de baja la patria potestad y como consecuencia de ello, la guardia y custodia provisional que ejerce sobre mis menores hijas. Recordemos que anteriormente el actor de 46 años de edad quiso quitarle las niñas a Carolina, pero este proceso legal no procedió ya que lo hizo en la Ciudad de México. Ahora, como lo podemos ver en este documento, la demanda la interpusieron en el estado de Yucatán. De acuerdo con Ventaneando, Pablo Montero también está buscando que su expareja le regrese un apartamento, ubicado en Cancún, donde actualmente ella reside con sus hijas, por si fuera poco como cereza del pastel. Se informó que el famoso tal vez interpuso esta contienda, debido a que su expareja inició una relación con un hombre llamado Luis Ejudo. Para el 10 de octubre del 2018, Pablo Montero había mencionado que hace varios meses había firmado el divorcio de su esposa Carolina. A través de redes sociales se le escribió, Querido público y medios de comunicación, debido al interés que surgió por entrevistarme respecto a mi separación de Caro, queremos contarles que hace algún tiempo firmamos el divorcio, lo cual se llevó a cabo en los mejores términos, primero por el bienestar de nuestras hijas y desde luego por el nuestro. Pablo Montero y Carolina Van Welling se casaron el 27 de agosto del 2011 en Quintana Roo, México. El matrimonio desde el día de la boda empezó a tener muchísimos contratiempos, los cuales hemos podido ver que hasta la fecha siguen en pie. Por ahora Pablo Montero no ha mencionado nada al respecto, ¿crees que lo haga? Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.